Hola amigos, nos encontramos en la segunda fecha de la Movistar Pro League de FIFA 2018 y estamos aquí con el afortunado ganador del primer lugar. Decinos, ¿cuál es tu nombre? Carlos Molina. Contanos, ¿cómo te sentís de haber ganado el primer lugar en esa segunda fecha del torneo? Estoy sintiendo un montón de emociones, me siento contento, un poquito estresado porque costó llegar a la final, pero escéptico, más que todo escéptico. Viniste a la primera fecha, ¿lo sentiste mucho más fácil o mucho más difícil esta vez? Creo que lo he sentido más difícil porque llegué a la final esta vez, entonces sí, me enfrenté a oponentes de alto nivel. Contanos, ¿qué te ha parecido el evento? ¿Qué te parece que Movistar esté apoyando este tipo de eventos para jóvenes y que sea en un ambiente súper sano y súper divertido para conocer mucha más gente? Pues yo considero que es una muy buena opción porque de verdad que hoy enfrenté a personas de muy alto nivel y yo creo que esto es una muy buena opción de Movistar que le hayan apoyado al talento salvadoreño porque en realidad este fue un torneo muy agradable. ¿Invitarías a los demás chicos que aún no se animan a inscribirse a este tipo de torneo para que lo hagan y quién sabe puedan salir ganadores así como tú los saliste este día? Claro, yo al principio ni sabía que existía este torneo, a mí me etiquetaron una publicación de Facebook así que si yo pude porque yo los invito porque cualquiera puede, no piensen que posiblemente que hay muchísimos mejores que yo porque aquí es, puede pasar de cualquier cosa, yo vení por un milagro, entonces no, los invito y que si llegan a venir que les metan con todo. Bueno, muchas gracias y muchas felicidades.